Buenas tardes. Vamos a esperar unos minutos para que se vayan conectando a sus compañeros y para iniciar con la clase del día de hoy. Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias. presente. 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 y dulce. presente. 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 Diego. muy bien. Somos 27 Entonces Sí, sí lo escuché Diego Ok, Diego ya me dijo Y somos 27 Entonces debemos ser 26 Y ahí Bien, el que no reporte Que no pasó, o sea, no No contestó y ya llegó Pues es que se durmió Entonces son 30 Menos 1, 29 28 27 Bien, contestaron todos Vamos a checar en qué nos quedamos Segundo No puede ser Ya les toca su actividad Pero no se preocupen Que va a ser demasiado sencillo Porque he visto que hay dificultad Ubicar e identificar Este Ordenadas Entonces de eso va a ser No se preocupen No se preocupen Entonces Ahorita que estén copiando Se las voy a compartir Ok, vimos esto Vimos esto Vimos esto Vimos esto Ok, y aquí nos quedamos Ok En estos tipos de ejercicios Ya estamos preguntándonos Cuál es la ecuación De la recta Ok, muy importante Que copien Porque luego van a decir Y esa respuesta Que tengo De qué es Pues copien Mientras Voy buscando Su actividad De participación Para que los expliquen Maestra ¿Cómo se llama el tema? Ecuación de la recta Gracias De nada ¿Cómo se llama? Bien Ahorita que nos hace La pregunta ¿No? O sea Determinar O sea Nos dice Que determinemos La ecuación De la recta Shalala 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 Sí Tenemos que Ahí nos los ponen Todo en bandeja De plata Lo que es A propósito Porque quiero Que primero vean Cómo utilizar La fórmula Para ya luego Ir subiendo El nivel Y toda la cosa Ok Entonces Mi captura De pantalla Vaya Estén Vamos a utilizar Vamos a utilizar Si se dan cuenta Les dice Determina la ecuación Y les da El punto Que es una coordenada Y les da La pendiente Por lo tanto Puedo empezar ¿No? Con esta Que dice Punto pendiente Voy a cambiar De color Lo que prácticamente Se queda Y lo demás Es lo que se sustituye Lo de azul Es lo que no se va a mover Lo demás Pues sí Entonces Esta coordenada Es la que va a ser Mi X1 Y1 Y Y Esta Dice Pendiente Es 3 Entonces M Es igual A 3 Y ya Empiezo A sustituir Este punto Más que Bueno Ahorita van a ver ¿Quién es Y1 5 Menos 5 Ojo Menos 5 Entonces Tengo El menos De mi De mi Ecuación Y tengo El menos De la coordenada Eso es muy Importante Por eso se los pongo Para que empiecen A ver M 3 X1 Vale 4 4 Recuerden que Lo que son Los paréntesis Significa Multiplicación Y vamos Y vamos a hacer Menos Por menos Positivo Entonces Esto va a cambiar A un Más 5 Este 3 Multiplica A todo Lo que está En el paréntesis 3 Por X 3X 3 por menos 4 Menos 12 Menos 12 Esta ecuación En sí Ya está Como punto Pendiente Casi no les voy a pedir Esta Sino que van a utilizarla Para lo siguiente Esta ecuación Este Vamos a darle Una maquilladita Unas maquilladitas Para empezar a adelantarnos Para todo lo que viene Así cuando lo veamos Ah Era eso Y ya O sea Empiecen a familiarizarse Y todo lo demás Ok Esta vamos a ponerla En otro lugar Ok Como le vamos a dar La primera maquillada Vamos a dejar Sola Ayer Ese 5 Entonces Nos está Estorbando ¿Cómo pasa Del otro lado Ese 5 Negativo Negativo Allá hay una operación Que puedo hacer ¿Cuánto me daría? Menos 17 Menos 17 Muy bien Esta maquillada Que le di Recibe el nombre De ordenada Al origen Normalmente Así se las voy a Así me la van a dar Porque es como que De la que puedo Deducir varias cosas ¿Se le puede dar Otra maquillada? Sí Igualarla a cero Es decir Todo ese 3x Menos 17 Pasarlo del otro lado El 3x Como está positivo Pasa negativo Y este Pasa a positivo Igual a cero Y este recibe El nombre De la general Ya cuando nos toque Ver el tema Vamos a ver Qué significa Esta A Esta B Esta C Esta M Esta B La ordenada Que es Solamente ahorita Para que vean Que pues El hecho De Tener varias Es fácil Poder ir Reduciendo La simétrica La vamos a De último Ok Porque esa sí Necesita varios Procedimientos No son tan fáciles Como en este Todas Estas ecuaciones A pesar de que Bueno Visualmente Pueden ser Diferentes Nos representan A una misma Sola recta Es una misma Sola recta Representada En diferentes Ecuaciones Ok ¿Dudas? No Ok Entonces Tomen nota 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 Gracias por ver el video 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 ¿Cuánto les está dando su pendiente? Gracias por ver el video Gracias por ver el video Y me lo dicen así para que no les gane Sí, lo que pasa es que hace un momento Me salí, se apagó mi computadora Pero ya prendió Es que se descargó y no lo... Ok... Ok... Bien... Bien... Sí, presten atención para quienes lo estaban haciendo Y no llegaron a dar respuesta Dice... Dice... Y2 menos Y1 es 2 menos 5 Y2 menos... Y2 menos... Aparte el menos 3 Y tengo que me va a dar menos 3 Y... Y abajo voy a tener 2 más 3 Por eso me queda... Menos 3... Menos 3... 5 Ok... Ahora ya tengo el valor de M Y vean que ya no es tan bonito Como el 3 que teníamos hace rato Aquí... Pero la fórmula después es la misma Ok... Sí, siempre este procedimiento va a ser igual Cuando la pendiente esté en forma de fracción Sí, primero que nada Como voy a tener 2 puntos Porque ya determiné con eso la pendiente Puedo elegir cualquiera Con cualquiera de las 2 voy a llegar al mismo resultado Ok... ¿Cuál eligen? ¿El primero o el segundo? ¿Qué pasó? Para que yo determine... Sí... Puedo determinar cualquiera Entonces les pregunto ¿Con cuál lo hacemos? ¿Con el primero o con el segundo? ¿Con el primero? Puede ser cualquiera El primero Entonces va a quedar ¿Qué? Menos 5 Es igual a menos 3 quintos X menos... X menos... Menos 3 ¿Ok? Igual acá se vuelve a aplicar Todo lo demás Ok... Lo primero pues es ver si hay alguien entre paréntesis Como acá la regla de los signos Para poder seguir Entonces vamos a aplicarla Menos por menos Positivo Entonces me va a quedar positivo Positivo El 3 Ahora sí Viene lo interesante Para empezar Vamos a poner el signo Si es negativa nuestra pendiente Si es positiva no pasa nada Pero si es negativa Vamos a ponérselo A quien se obtuvo El negativo Que es al 3 Entonces se lo pongo Ahora Esto que está acá Lo voy a multiplicar Esa pendiente va multiplicada Por todo lo que está en el paréntesis Recuerden que cuando multiplico Una fracción por otro número Es numerador con numerador Y denominador con denominador ¿Pero qué denominador tiene este x más 3? ¿Un tercio? Uno Uno Vamos a recordar Que si el número en realidad No está Representado como una fracción En realidad Tiene un 1 por ahí escondido Que no acostumbra a ponerse Pero que ahí está Entonces en situaciones como esta Vale la pena Nombrarlo Ok Entonces Este menos 3 Por todo esto Y 5 por 1 abajo Entonces vamos a empezar A multiplicar Y les digo Este procedimiento Siempre va a ser igual Entonces como que Se lo van a ir grabando Menos 3 por x 3x Menos 3x Menos 3 por 3 9 Sí Sí pero menos por más Menos Tengan cuidado con tus signos 5 por 1 5 5 Y ya tenemos lo siguiente Ahora Ahora como nuestro objetivo Es dejar sola A la y No la vamos O sea O sea Sí podemos Pero se va Como implicar Una cosa muy fea Pasarla ¿No? Ese 5 de una vez Más 5 Y ya está No Este que está acá Dividiendo ¿Cómo pasaría Del otro lado? Multiplicando 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 Para que no se me olvide ¿No? O sea Le voy a poner un 5 Y ahora ya puedo seguir Con lo siguiente Ahora hago la multiplicación 5 por y 5y 5 por menos 5 Menos 25 Menos 25 Ahora Empiezo ahora Si dejarla sola A la y Paso ese 25 Del otro lado ¿Y cómo pasa? Positivo Positivo Y ahora ¿Qué más? El 3x Menos 3x También ¿No? Del otro lado No Solo el 5 Menos 24 ¿No? A ver ajá más 74 4. Esos son los únicos que se pueden sumar los números. Y ahora, pues ya queda en quitarme a ese 5. 5y más 3x menos 34 igual a 0. Ok, aquí este, vean este 9 y lo convertí a negativo o positivo. Entonces ya nos daría 34. ¿Cuánto daría? Sí, vean cómo hice el cambio acá y algo estaba mal. Menos 16. Menos, menos. Más 26. 16. Más 16. Menos 9 más 25 se resta y se conserva el número del mayor. Ahora sí. Entonces, este 5 como está multiplicando, pasa. Dividiendo. 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 Lo quito. Y ya tengo mi respuesta. Si hubiésemos tomado la otra ordenada, vamos a llegar al resultado, al mismo, al mismito resultado. Y listo. Ahí tengo mi ecuación de la recta. Utilicé el punto pendiente para el procedimiento y al final la dejé como la ordenada al origen. Duda. Eso es lo que van a estar haciendo cada vez que yo les pida. Determina la ecuación de la recta. Pero voy a decir, les voy a decir, ordenada al origen para que sepan que al final me la tienen que dejar la y despejada. ¿Dudas? ¿Vas a subir estas diapositivas, maestra? Sí. Estas y las de la actividad de participación que estoy haciendo, pequeñitas. Entonces, de todas maneras, copien, copien, copien. Tres, entre, tres, seis, nueve, doce. Tres, seis, vamos a quitarle doce. Tres, seis, vamos a quitarle doce. Tres, seis, nueve, doce. Gracias por ver el video Gracias por ver el video La pendiente es un valor fraccionario Vamos a ver, vamos a ver que sigue Observa la gráfica y determina su ecuación Para empezar tienen que determinar la pendiente Entonces vamos a comenzar, vamos a hacerla todos juntos Y recuerden que para determinar la pendiente no es necesario Tener las coordenadas Sino fijarnos en el cambio que está habiendo entre coordenada y coordenada Vean bien la gráfica Cópienla, básense de los puntitos de intersección En el plano cartesiano Y en los cuadritos de su libreta Gracias por ver el video ¿Qué es la actividad? Esta actividad de participación la estoy tomando de quinto de primaria, pero es importante que lo vean más. Se van a sentir en la primaria otra vez. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Vamos a quitarle 2. ¿Cuánto está dando la pendiente basándonos en su gráfica? ¿Cuánto, cuánto, cuánto? ¿Ya no se acuerdan cómo sacarlo? Bueno, recuerden, cambio en Y dividido entre el cambio en X. ¿Qué es la actividad? ¿Qué es la actividad? Me imagino que tienen duda primero que no en lo siguiente. Sí, recuerden, no siempre les voy a dar todo así bonito como se los muestro. Picarme en los puntos estratégicos de donde puedo determinar el cambio. Ahí están, son coordenadas enteras. Ahora sí, ¿cuál es el cambio? Bueno, ya que ubiqué estratégicamente mis coordenadas, voy a empezar a buscar cuánto estoy recorriendo en X y cuánto estoy recorriendo en Y. Ok, ¿cuánto es el cambio en Y? Bueno, primero en X, ¿cuánto se avanzó horizontalmente? Menos 4. Si me muevo a la derecha es positivo. No importa que la coordenada esté en la parte negativa. Si me muevo a la derecha es positivo. Entonces, ¿cuánto es el cambio en X? 4. 4. Y si subo es positivo, si bajo es negativo, ¿cuánto es el cambio en Y? 3. 3. Entonces, mi pendiente son 3 cuartos. Ahora, ¿qué sigue? Tomar un punto, puede ser el este que ya tengo acá, 0,3, y determinar mi ecuación. Entonces, este, Y menos, ¿quién me va a quedar? 3. 3. 3. Muy bien. Es igual a la pendiente que me dio 3 cuartos. X menos... 4. ¿Por qué 4? Estamos en la coordenada. 0. Ajá. Creo que les tengo que copiar todo esto para que no se me pierdan. Ahí está. Entonces, ahora voy a multiplicar esto. Sí, recuerden, por ejemplo, este en el siguiente paso. Puedo quitar ese 0 y ya, pues, ponerle X. Y ahora voy a multiplicar 3 cuartos por X. La X, recuerden, tiene un 1 debajo. Entonces, me quedaría 3 por X. 3X. 3X. 4 por 1. 4. Ahora ese 4 lo paso multiplicando del otro lado. Pongo entre paréntesis lo demás para que no se me vaya a olvidar multiplicar todo. Y ahora sí hago la multiplicación. 4 por Y. 4 por Y. 4Y. 4 por menos 3. Menos 12. Menos 12. Ahora ese 12 lo voy a pasar del otro lado y pasa como... Positivo. Positivo. Voy a continuar acá. No hay con quién sumar el 12 por el 0 que tuvimos. Y, por último, ese 4 lo paso del otro lado. Dividiendo. Dividiendo. Y ya terminé. Sí, ese es otro ejemplo con fracción. Maestra, pero ¿por qué cuando está en X menos 0 pasa como a X entre 1? Porque como es un... Bueno, no sabemos el valor de X, pero como aparentemente, o sea, es una literal, es como si tuviésemos un número entero. Entonces, para poder efectuar la multiplicación entre fracciones, si estos numeritos que están acá no tienen fracción, quiere decir que tienen un 1 debajo. Y eso es para que no les confunda después. Y ya tengo mi respuesta. Si se dan cuenta, fue lo mismo que el de hace ratito. Les voy a empezar a subir las diapositivas para que no se me olvide. Y les voy a quitar esto y a poner su actividad de participación para recordar cosas facilitas. Hasta con dibujitos se los puse. Aquí van a tener que ubicar las coordenadas. Son 6. Van a ponerle ahí el color. O si quieren ponerle... Sí, el color, mejor el color. Si van a utilizar otros colores, pues nada más. Por ejemplo, en lugar de naranja le pongo un verde. Y cuando yo lo voy a ubicar, le pongo un verde y le pongo 3,9. Acá es ubicar y acá es identificar. Para que se acuerden, porque a muchos se les está olvidando. Segundo B. Vamos a subir lo que hicimos el día de hoy. Hoy es 14 de octubre de 2021. Y la actividad de participación va a quedar para mañana en la tardecita. Ni tan tarde. Así que, pues, por ejemplo, háganlo hoy. Si pueden subirlo hoy, mejor. Y recuerden, una vez que yo dé la retro, que va a ser el lunes, ya no tiene validez su actividad de participación, a menos de que tengan una justificación. Justificación, entonces, si van a tener una justificación, no esperen de último momento, porque tampoco va a valer. No. 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 listo entonces es mañana 15 a las 3 de la tarde que son las 15 horas y listo ok entonces nos vemos hasta el lunes que tengan un excelente fin de semana gracias igualmente